bueno seguimos acá señores y señores de la canal aquí podemos ver cómo está esto totalmente colapsado vamos a tratar de bajar para ver las aguas ellos habían informado a los jóvenes que están trabajando y el personal del CIO que el agua está estancada y aparte que son olores putrefactos ellos están haciendo el mantenimiento que se pueda como podemos ver aquí en la cámara lo que está debajo del puente lo que está debajo del puente mire son aguas estancadas que los vecinos ya habían informado hace muchos días que por favor viniera a hacer un mantenimiento ellos dicen que tienen años años sin hacer el mantenimiento este canal pero bueno ya está aquí la cuadrilla del CIO de la gobernación del estado Varina como ellos mismos lo informaron el gobernador Sergio Garrido había informado que quería una ciudad limpia y hacer el mantenimiento semanalmente para TV Calle Varina reportó Pedro Lárez